Música Anacaona, india, india de raza cautiva Anacaona, de la región primitiva Anacaona, oí tu voz, yo lloro cuando vivió Anacaona, oí la voz, de tu angustiano corazón Tu libertad nunca llegó en este lugar Anacaona, india de raza cautiva Anacaona, Anacaona, de la región primitiva Anacaona, india, india de raza cautiva Anacaona, de la región primitiva ¡Aza! ¿Este coro que dice? Anacaona, adentro de Anacaona Oye, india, india, india de raza cautiva Anacaona, de la región primitiva Anacaona, Anacaona, adentro de Anacaona Anacaona, india, india, india que muere llorando Muere pero no perdona Anacaona, Anacaona, adentro de Anacaona Ya que te lo pones lindo si te presentas cabroso Pero no te lo coba, no te lo coba, coba, coba Anacaona, adentro de Anacaona Adentro de Anacaona, Anacaona, Anacaona Anacaona, bajo encima de la loja Anacaona, adentro de Anacaona Y aquí en la calinita y entre las flores y bajo el agua Le cantamos Anacaona Anacaona, anentro de Anacaona Definitivamente esta es la capital de la salsa La sabrosona Anacaona, anentro de Anacaona Yo me preguntaba si tu corres bajo el agua Cua la noche y todo el día Va a gozar la rumbo mía Anacaona, anentro de Anacaona Esa india, india, india que muere llorando Llorando que no perdona Anacaona, anentro de Anacaona Dames y caballeros El judío maravilloso ¡Ariano! 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 ¡Vamos! 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 Laistencia Anacaona. ¡Para Manto de Ana Cáboras! Vení, vení, vení Vení, vení, vení Vení por la rumba Pero la rumba de ahora. Anacaona, Areito de Anacaona. Hay quien se oye el coro, Es claro, pero es claro que canten con la persona Anacaola, adentro de abrancadona 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 Anacabona, adentro de Anacabona Por esta vida toda la rumba buena La baila que se enfogona Anacabona, adentro de Anacabona Venga la rumba buena, venga la rumba Que pa' que te la comas Anacabona, adentro de Anacabona ¿Dónde va, dónde va, dónde va la rumba? La baila que la rumba está sabrosona Anacabona, adentro de Anacabona Y esa india que muere, 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 muere Que muere, 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 pero no perdona Anacabona, adentro de Anacabona Si aquí entre las flores cantaremos el marano a la india A la india Anacabona Anacabona, adentro de Anacabona Anacabona, adentro de Anacabona Airean! ¡Suscríbete al canal!